Los sectores de la derecha venezolana que hacen vida alrededor de todo lo que son los asesinos y el monstruo de Ramo Verde. Bueno, un ataque, un ataque contra un ciudadano venezolano y contra un ciudadano venezolano, en este caso el coronel Viloria, pero que es contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un ataque, pero despiadado. Entonces uno pudiera pensar, y bueno, y salió esta señora, posa del monstruo de Ramo Verde, a decir que allá le habían hecho no sé qué cosa, acusaron al coronel hasta de sádico, de violador, una cantidad de cosas, ¿no? Y en su casa, si hay alguien, si hay alguien en su casa que no le ha hecho seguimiento a esto hoy en el mundo, dirá, pobrecita esta señora, la están vejando, la están haciendo todas estas cosas, en verdad la están desnudando, le están haciendo cualquier cantidad de vejámenes en esa cárcel. Y pobrecito su esposo, que él, bueno, no mató, no mandó a matar a los 43, pues, y él no estaba ahí, que eso no es cosa de él, que son inocentes. Es como han venido convirtiendo a los victimarios en víctimas. Es que nunca, o sea, la única persona que tiene problemas para la visita en Ramo Verde parece que es esa señora. Bueno, muchas veces porque no va, no va, pues, o llega después de la hora de la visita, violando todas las normas, y se le ha dicho en infinidad de ocasiones, aquí hay, yo voy a presentar parte de esto, porque voy a presentar todo esto y voy a rematar con un video, un audio, donde se demuestra que todo es parte de un plan. Y todo es parte de un plan, y yo creo, y mi recomendación sana es que se extremen las medidas, porque esto me huele a otra cosa. Esto me huele, inclusive, hasta fuga, un plan de fuga, no revelado, por supuesto, pero me huele, me huele a un plan de autosecuestro en las cárceles, en las cárceles, en los sitios donde están estas personas, este, pagando la condena, o están siendo, están penados después de la libertad, esperando los juicios. Me huele a algo de eso. Pero bueno, un ataque contra el coronel Miloria y todos los que trabajan en Ramo Verde, la única persona que tiene problemas es ella, todos los demás pasan, no hay ningún inconveniente, no hemos escuchado problemas de nadie más. Ah, pero es que la única que tiene acceso a los grandes medios es ella. Entonces, decimos, pero ¿por qué este ataque en este momento? Ah, bueno, comenzamos a entender, se tiene que ir de viaje para Francia, no sé, creo que con el viaje 100 más o menos, eso no es problema de nosotros, en verdad, en verdad no es nuestro problema. Viaje 100, entonces, desde por allá escribe, no me dejaron pasar a mi esposo, ¿cómo la van a dejar pasar si estaba en Francia? Por ejemplo, 24, y esas fechas de diciembre ya estaban en Estados Unidos. ¿Por qué no los fue a visitar en esas épocas? Eso no es mi problema, repito, eso no es mi problema. No hubo atropellos porque ya no fue, supuestamente. Y entonces llegan y quieren hacer lo que les da la gana, eso es una cárcel. Mira, nosotros nos decían, ¿cómo nos decían a nosotros? Pero preso es preso y su apellido es candado. Así nos decían a nosotros. Mientras ella estaba, y con su familia, ya disfrutando en Miami, en no sé dónde, estaba en Estados Unidos, los familiares de los muertos, bueno, con su amor y su dolor, a los cementerios. Entonces, hipócritamente, quieren que se considere igual el caso de un asesino con la de las víctimas. O los familiares de las víctimas. Y cuando consigue resonancia en seres como Ramón Jalú, que diga el tal muerto de la guaya, los tales muertos de la guaya, los tales que fue que le dieron un tiro, un francotirador le dio un tiro así como quien no quiere la cosa, despreciándolo. Porque bueno, Ramón Jalú sabe de eso. En su conciencia están todos los muertos de la Cuarta República. Todos los muertos de la Cuarta República. Uno más, que es una vuelta más para un ventilador, ¿verdad, Ramón Jalú? Cuando tú tienes tantos muertos, tus gobiernos tienen tus partidos, cuando gobernaron tienen tantos muertos, uno más, el tal de la guaya, no me importa. A nosotros sí nos importa y nos duele. Son nuestros muertos, nuestros dolores. Nuestros dolores nos duelen. Nos duele Ricardo, nos duele. Nos duele Robert, nos duele. Nos duele Danilo, nos duele. Nos duele Otaiza, nos duele. Claro que nos duele. Todos los dirigentes que han caído, que los han matado en los barrios, en las comunidades. Y eso es parte de un plan. Eso no es así, eso no es casualidad. ¿Qué casualidad que los únicos que matan son los chavistas? ¿Qué casualidad? Porque lo que ocurrió en Altagracia, Orituco, en Huarico, eso era una venganza entre bandas. Que despertó el asombro del irresponsable de Almagro. Pero no dijo nada de un estudiante universitario que lo mataron en la universidad. Estudiante nuestro, lo mató un candidato a diputado de la derecha. No dijo nada. El mundo no dice nada de eso. Pero vamos a escuchar entonces cómo ha venido siendo esto. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Las mentiras de la señora. Recuerden que esa señora dijo que yo le allané su casa. Pero en otra parte dijo que yo fui a salvar la vida de su esposo. Bueno, póngase, por lo menos de fina, ¿a qué fui yo para su casa? Yo no fui porque yo quise. Yo fui a cumplir una misión. Y así he tenido que cumplir muchísimas misiones que no son de mi agrado. Y las cumplo. Tal cual. Las cumplo. Porque, ay, a mí me daba mucha rabia pensar que yo estaba salvándole la vida a quien mandó a asesinar a 43 personas. Y cuando digo salvándole la vida, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Muy consciente estoy. Y él está consciente. Y ella está consciente. Y su familia está consciente. De lo que ocurrió. Pero vamos a ver cómo se planifica. Vamos primero a hacer el recuento de las mentiras. Para que la gente vaya ubicándose. Luego, de sus promesas de amenazar al coronel. Y después le voy a decir cómo fue el plan. Porque son tres videos. Vamos con el primero. ¿Lo tenemos? Dale pues. Gracias. 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 Muy amable. Pájelabolso. Pájelabolso. Te voy a decir... No sé si excepto asuntaron. 愺 no se dónde vamos hablar. Hámino mi abuelo en mi visita normal, como era arriba, cocinando conistemο mi familia, con mis hijos, como era antes. Voy a denunciarlo directamente con ustedes cuando me lojacken. Usted alfavit y devuelve las condiciones que antes, o vamos con todo. Mírenme bien, con todo. ¿Y cuando digo que yo hubié en busca, son todo? Y no le tengo miedo. No le tengo miedo. Y lo voy a denunciar hoy. Se está equivocando y está pasando el límite. Y yo tengo medias cautelares y le cuento lo que están viendo. Así que no tenemos miedo. Oye tiene miedo, señora. Lo que no me da miedo con él no es lo que me da miedo. Vosotros lo hacen a todas las casas. Lo que no me da miedo es que usted se está metiendo con mi relación familiar y con mi familia. ¿Ok? Yo tengo clarito quiénes son ustedes. Clarito. Y si me está quedando en general, no me voy a calar más violaciones de derechos humanos. Discriminación y violación a los derechos. Y nadie le va a tapar la boca de denunciarlo. Por las buenas, todo. Por las malas, no. Le devuelve el condicional de acuerdo. Si no... Es bueno que cumpla con actividades para que no se afecte. No nada más le digo que devuelve las condiciones de antes. Si no, vamos a denunciar completamente. Esa amenaza que usted me está haciendo procede a la inconsecuencia. ¿Cuál es usted? No, una amenaza. Ah, bueno, pues, ¿qué que le voy a hacer? Un aviso. ¿Cómo? ¿Un aviso? O sea, que si yo no devuelvo, ¿qué? No devuelvo, ¿qué? Este es un penal. Las condiciones de la visita. Las condiciones de la foto como las tenía antes. Las condiciones de la visita. A ver, este es el primer video. Vimos lo primero cuando la persona encargada de la requisa dice que jamás y nunca ella se ha quejado a ella. Eso fue en el 2015, finales del 2015. Luego, al monstruo de Ramo Verde, al asesino, Leopoldo López, hablando con el coronel Viloria. ¿Todavía el coronel Viloria es tan decente que iba a hablar con él? Después, la señora dice en una declaración que el coronel Viloria la gritó. ¿Quién gritaba era ella? El coronel Viloria con toda su calma la escuchó, la atendió, le dijo cómo eran las cosas. Le dijo el coronel Viloria al monstruo de Ramo Verde que su esposa llegaba a las dos y media. Pero bueno, esa no es la hora de la visita. La hora de la visita es a las ocho. Creo que ella está confundida, ¿no? Confundida. Entonces, luego ella hablando con el coronel Viloria, insultándolo, diciéndole que le va con todo, que lo va... Y cumplió su amenaza. Una campaña en el mundo contra el coronel Viloria, contra la Fuerza Armada, contra el gobierno revolucionario. Contra el gobierno revolucionario. Ahora, eso no fue nada más eso. Eso no fue nada más eso. Viene la segunda parte del show, que gira ahora, porque está así, y yo les voy a demostrar por qué está así. Y después les voy a decir por dónde van a ir. Después van a ir para la ONU, para no sé dónde, para la OEA. Ahí tienen todo, todo, entre ellos. Porque es un plan que tienen, pero tienen que montar el plan mediático. Y aquí hay gente que se cree, hasta en la oposición, las mentiras de esta gente, ¿vale? La manipulación de esta gente. Que lloran por un ojo, pero por el otro no. ¿Qué cosa tan rara? Vamos a ver el show, porque se fue también a la... ¿Cómo se llama esto? A la Defensoría. A la Defensoría. Después que yo pase este audio, al que hay que defender es al coronel. Al que hay que defender es al coronel. Y dictar las medidas de protección. Porque estos son unos asesinos, está demostrado que son unos asesinos. Los hechos así lo demuestran. Quien les estorba, en sus planes se lo llevan por delante y lo mandan a asesinar. 43 muertos, no es ninguna mantequilla. Pérez Venta no es ninguna mantequilla. Entonces, veamos parte del show del vamos con todo, de la amenaza de la señora López al señor coronel Viloria. ¿Vamos, lo tenemos? ¡Vale! El fin de semana, en la cárcel de Ramo Verde... ...por ordenados directamente a por el padre de la cárcel de Ramo Verde... ...que me dejaron pasar, salió el coronel y me cayó a gritos. Me insultó, me agredió. Es un trato discriminatorio, porcaría cola, de otros familiares haciendo la cola para la riquiza y me colió a mí y me metió. Y frente a los dos militares, en ese cuartito, me hicieron quitarme toda la ropa. Me pidieron que me quitara las medias. La pantaleta. Le dije que tenía la menstruación, le dijo que me quitara la pantaleta y que me quitara el modus. Me los quité. Y por eso ahora van contra nosotras. Algo están montando, lo digo y lo denuncio. O un video, algo están montando que tiene que ver con mi... Y lo denuncio, y lo denuncio, no confío en las autoridades militares de Ramo Verde. ...de Nicolás Maduro y Eduardo Pabello, porque así no lo dicen a nosotros en esa cárcel cada vez que le preguntamos de quién es la obra. ... No vamos a entrar en esta liberación. No vamos a entrar en esta liberación. Creemos en esto. Creemos en el diálogo y que representamos la voz de... ... El pueblo va a defender a la familia de los amigas. Ajá. Segunda parte de las amenazas es que vamos con todos, coronel, oye. O sea, si usted no se doblega ante nosotros, lo vamos a denunciar ante el mundo. Esta es apenas la segunda parte porque ya se va para Francia. Pero además habla de un video, su relación familiar con... ¿Cómo se llama? Su relación... ¿Qué digo? Relación no sé qué cosa con Leopoldo López. Yo no sé qué relación es esa. Pero esa relación... Yo no tengo ningún video suyo, señora. Yo tengo mi conciencia tranquila. Eso sí se lo aseguro. No tengo ningún video suyo. Lo que sí es, ni me interesan su vida marital, ni la suya, ni la de su marido, ni ninguno. Lo que sí es que voy a defender la revolución. Voy a defender a nuestra Fuerza Armada. Y no me voy a quedar callado. A mí me da vergüenza esto. Fíjate que ella es la que me mete en esto como que... Por primera vez en mi vida hablé yo con ese coronel. Yo estoy seguro que el presidente Maduro jamás en su vida ha hablado con ese coronel. Jamás en su vida ha hablado. Órdenes directas. Y por primera vez yo hablé con ese coronel para darle mi solidaridad por los ataques que estaba recibiendo. Llamé a una persona... Para darle mi solidaridad. Esta señora dice estas cosas. Ahora, yo no sé de qué video habla usted, señora. De verdad no sé de qué video está hablando usted. De sus cosas personales. Para que usted se vea qué video puede hacer. Pero yo no. No me meto en eso. Pero bueno, ¿eh? Fueron a la... A la fiscalía. Ahí fueron unos familiares. A la fiscalía no, a la defensoría. Fueron unos familiares y le decían... Estás muerto. ¿Qué más provocación? Si el muerto es el... Los que estaban allí. Los familiares estaban ahí, las víctimas. Y tu marido está allá en... Y tú exigiendo que tenga iPod, que tenga computadoras, que tenga no sé qué cosa. Ay, que mantequilla. Sí, que pueda llevar a los familiares, cocinar y no sé qué cosa. Entonces, ahora, yo les voy a demostrar con este video, Atención Venezuela. Atención Venezuela. Esto es del... Creo que es del 2 de diciembre. Ahí debe salir la fecha. Este audio. Escuchen bien. ¿Cómo planificaron ellos todo lo que está ocurriendo? Porque parece que en la MU no le están cumpliendo nada con la cosa de la ley de amnistía. ¿Vamos a escucharlo? ¿Lo tenemos? ¿Vamos a escucharlo de Venezuela? Escúchelo y vamos a reproducirlo porque a los mentirosos hay que darle con el mazo, pero bien duro. Dele. ¿Te piden un espacio familiar aquí? ¿Nos quedan con el espacio de la cocina? ¿Nos podemos cocinar juntos? ¿Nos podemos comer juntos? ¿Y lo que tenemos que traer nosotros? O sea, pero nos hacen todo para operarnos. Todo es para operarnos. Yo quería hablar con Juan Carlos cuando venga. Y monta todo. Y en relación de amane. Pero, o sea, cuando montemos la campaña, es eso como todo. O sea, prepararnos para que tú dejes más. Cuando se esté, espero que ya está de todo. No puede dar cuenta con la foto del tipo. Foto del tipo en la red. O sea, desde que... Un poco lo que dice eso con Miranda, que fue esporádico. O sea, que era un día sí, un día no más. Aquí concentramos todo. Vale, con todo. Le da la luz a la cabeza de esta vaina que es el lugar donde se inventa. Si no nos devuelven a ese espacio, vamos con todo. O sea, pide todo lo normal. Como estabas antes, que estabas bien. Tenías tu música, tu álbum. Cocinábamos juntos, estábamos ahí en televisión. O sea, presionado. Pero aquí quiero tener todo, Lilian. ¿Por qué? Porque es que yo estoy seguro. Que no te vamos a ir. No. Y que él va a ser arrechito así. No, no, no. A de pinga. O sea, al día siguiente que el carajo diga. Verde, qué pego que me tengo en este carajo. Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener con él. Sí, para... Para seguir denunciando. A él. A él. Cuando tú pongas en tu Twitter la foto de ti, cuando tú pongas en tu Twitter la foto de ti, cuando voy a decir, cuando te quiero decir, es que vayamos montando todo lo que es la estrategia comunitaria. Pero, este, cuando comencemos, con todo el Congreso, cada vez que me mete el Coronel Miloria, mi ordeno, los derechos y tal, de no ser el Coronel Miloria, del Ministerio Público, de no ser el Coronel Miloria, ante la ojea de los... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Pero, cuando entusiasme aquí la cuñaza, ¿qué quiero montar? Yo voy a montar. Bella, chufra. Bella. Me da cuenta conmigo. Yo sé. Yo sé. ¿Y con Juan Carlos, qué monta? ¿Y plantón aquí? ¿Va a ser plantón aquí? Pero, eso es distinto. Eso fue con el... Pero, por ejemplo, con... Yo quiero que Juan Carlos me traiga el escrito que vamos a meter ante la Comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, El escrito que vamos a mandar mi tía, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público por su tipo de arruaje, el escrito que vamos a meter ante la ley de subida al pueblo, el escrito que vamos a meter ante el derecho fundamental y que tiene algo que no se vea en la venda. El tipo de juega, que me voy a llamar, mire, el buen contudo. Usted me odio a mi buen contudo. Usted me odio a mí y a mi familia. Usted me odio a mí y a mi familia porque me quitó el espacio familiar de mi visita. Véjate por ahí. Usted me odio a mí y a mi familia y a mis hijos. Con todo. Estaba dando una oportunidad que me devuelve mis condiciones y mis reglas como les tenía antes. ¿No me la va a dar? Ok, voy con todo. Sí, pero yo he estado a punto de tirarle coña a esos tipos varias veces. Y a partir de ese momento, toda la campaña, y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONG, que ayuden a regular, hay que hablar con la bandera, con Ravel, para que pongan la foto. Hay que hablar con el nacional, para que salgan. Este es el verano que tiene la voz del pueblo, está con todo. Y acompañado de toda la opción de la universidad. ¿Te das cuenta? Dos de enero, montaron todo el plan para que reventó ahora. Que reventó ahora. Con reventó ahora. Ahora, ¿quién le falta el respeto a quién? Cuando esta señora dice que, bueno, que le bajaron hasta la ropa, qué sé yo. Ella misma se está faltando el respeto. Nadie le está faltando el respeto. Nadie le está faltando el respeto. Es un plan perverso. Y ahí lo dice el monstruo de Ramo Verde. Así son, ¿vale? Son unos brolleros. Una tramoya. Ellos son una tramoya viviente. Y yo estoy seguro que detrás de eso hay un plan distinto, distinto. Porque ellos lo que quieren es que el coronel... Querían chantajear al coronel. El coronel no les ha aceptado el chantaje. Querían chantajear al coronel. Y el coronel no les ha aceptado el chantaje. Entonces, vamos con todo porque no me permites hacer tal o cual cosa. ¿Qué será tal o cual cosa? Se irán a fugar. Se irán a fugar. Se va a fugar. Un plan montado desde el 2 de enero. Eso le están platicando el día 2 de enero. Y fíjense lo que revienta 15, 20 días después. El plan. Fueron. Ahora la señora va para Francia a decir lo mismo. Que le bajaron todo. Que se yo. Le quitaron las medias. Todo. Lo va a decir. Igualito. Pero es un show montado. Venezuela y mundo. El mundo tiene que saberlo, ¿vale? Adelante.